Gracias a todos ustedes, familia, amigos, amigos y todos aquellos que nos acompañaron durante estos nueve días. No, si antes quiero leer a ustedes una carta que le hicimos a mi papá. Quiero compartirla con todos ustedes. Querido papá, hoy en la familia volvimos a despertar, como nos ha sucedido desde hace nueve días de tu partida, sin querer una referencia exacta a la hora del día ni la fecha. Sin embargo, tú nos enseñaste a enfrentar el dolor de la vida, a mantener la paciencia, a retener la serenidad y tomar las cosas con calma en los momentos de mayor adversidad. Principalmente en los días de profundo dolor, como tú lo hiciste cuando en tus brazos falleció la abuelita Abdon, cuando perdió la vida nuestra primera hermana, y más recientemente que debiste enfrentar directamente la muerte de la abuelita Josefa, así como la de muchos otros familiares cercanos y seres muy queridos que tenías grabados en tus sentimientos. Entre ellos, el tío Rubén, el tío Manuel, la tía Jesúsa, el tío Mariano, el tío Juan, la tía Rafaela, tus compadres, Jovillita y Felipe, Dalío y tantos más. En cada uno de esos golpes, querido papá, seguramente estaba la lesión que nos platicabas, diciendo que uno se lamenta, que uno reniega, que muchos lloramos, por lo que ya se perdió, y decía que el desahogo es inevitable, pero nunca hay que renunciar a la paciencia ni a la calma, porque en un momento, en un instante nos permite ver un tesoro de vida, y ese tesoro somos todos los que nos quedamos, y seguimos viviendo una familia viva y unida, que está con pesadumbre, que está con desolación, pero que todos seguimos en la senda de la vida, a cumplir con nuestra visión, la que Dios nos encomienda. Por eso, querido papá, hoy estamos unidos, dándole más profundidad, oportunidad a la calma, a la tranquilidad, y a la reflexión. Querido papá, tu vida, nunca será una leyenda, porque es sobre todo, la historia de un gran conjunto de ideas, de pensamientos, de reflexiones, de enseñanzas, de propósitos, de aspiraciones y principios, que nos has dejado como una gran herencia moral, a tus hijos y tus nietas. Desde muy joven, tuviste la convicción, que la actitud de un hombre íntegro, honesto, humilde, prudente, trabajador, y muy comprometido con tus ideas. Al dejar tu casa, e irte a estudiar la secundaria, aprendiste la importancia de los sacrificios, de los ideales, de los propósitos, y del apoyo para lograr todo esto. Ya en las aulas, tú obtuviste el conocimiento, la vocación, y el arte de enseñar, lo que te convirtió, desde los años 50, en un profesionista, un maestro rural, itinerante, sin miedo a trabajar en cada municipio, en cada comunidad, en donde te tocó impartir, tu postulado de enseñar. Y de educación, lo mismo, frente a un grupo de alumnos, que frente a un grupo de autoridades, y padres de familia, para echar a andar una escuela a tu cargo. En tu desempeño profesional, y personal, también aprendiste la importancia de los ideales, de las personas, y de la organización, para perseverar en las cosas. Por eso, lograste que los distintos comités y organizaciones, en que participaste, se hicieran cosas que podían ser impensables, como poder construir, el puente del pueblo, o alimentar una carretera, lograr mayores derechos, para tu gremio, o fundar una escuela, o un colegio, capaz de crecer, desde una estructura de palitos y de cabanes, hasta un edificio. Tu trabajo, y tu desempeño, fue tan importante, como tu sentimiento. Desde aquel momento, en que tuviste un alma gemela, que originó en ti, un compromiso de amor, de cercanía y de solidaridad. Y en los años 60, formaste una familia, a la que nunca le escatimaste tu bondad, tu cuidado, tu amor, tu apoyo, e incluso, sus preocupaciones. Pero al forjar tu vida, querido papá, llevaste tu sabiduría, hasta tu familia. Por lo cual, no diste una niñez estable, y tratando de protegernos de la pobreza. Pero lo más relevante, fue que nos enseñaste a decidir, justando la reflexión, la comprensión, la impacialidad, y el buen juicio. cada vez que nos platicaste de los casos que conociste, de cuántas cosas sucedieron por falta de justicia, por falta de comunicación, por falta de prudencia, por falta de tacto, que echaron a perder personas, familias y propósitos. cada una de esas cosas son momentos desgraciados que todos deberíamos siempre esquivar, porque inevitablemente conducirán el rencor al odio, al envidia, al arrebato, a las malas intenciones, que al mal, y al malo, dejando a las familias, a los parientes, o a los amigos, unos contra otros. Querido papá, después de tu partida, queremos decirte, que preservaremos tu memoria, viviendo conforme a tu gran herencia moral. Fuiste testigo que tus hijos y tus nietas asumimos tus ideales y tus propósitos, por eso te damos las gracias de mojarnos como profesionistas. Asimismo, sabes que seguimos preservando, y estamos logrando las cosas que son importantes, y que te enorgullecían, y sobre todo, lo siguiente, aprendimos a vivir esquimando los malos momentos, y conducirnos como personas de bien, bajo tus tres principios. Nunca pelear entre nosotros, ayudarnos en las buenas y en las malas, y siempre vivir con paciencia y tranquilidad. Gracias papá, siempre estarás satisfecho, de tu querida familia. Ahora puedes ir en paz, al reino de Dios. Nosotros estaremos bien, y te tendremos siempre en nuestras oraciones, y nuestros corazones. Adiós papá, eternamente, tus hijos, tu esposa, tu familia. Gracias papá. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.